¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Brain2N1 comentando el siguiente gameplay de Alllast Y en el capítulo anterior nos quedamos que... pues que corta aquí porque en realidad estaba muy cagadito de miedo la verdad ¿Tienes picor? Parece que te pica algo, no tranquilo, no me pica nada y por cierto no sé ni cómo me estás viendo Si no, 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 tienes los ojos vendados La verdad es que estábamos escapando del gordo este gigante que ahora mismo... no sé, es que no sé ni cómo se llama No tengo otras palabras para describirlo y estábamos huyendo de él Y acabábamos llegando hasta aquí pero no sé nada Oye tío, ¿quieres dejar de seguirme tío? Por aquí hay unas escaleras, a lo mejor por aquí se puede subir o cualquier cosa Es que no tengo ni idea totalmente, vamos a coger estas pilas que... Por cierto antes de empezar directamente sin querer le he dado al triángulo y me he gastado una pila entera Me he enfadado la verdad, me he enfadado porque más que nadie yo necesito las malditas pilas Ya que casi siempre me gasto toda la batería y me quedo sin pilas y después no sé qué tengo que hacer Y por cierto me acabo de quedar atascado porque no tengo ni idea a dónde tengo que ir La verdad es que el personaje está también muy como nervioso por así decirlo Vamos a intentar mirar todas las celdas una por una y a lo mejor en alguna encontramos algo Pero por ahora estamos encontrando cero, no estamos encontrando absolutamente nada Y este hombre está reventadísimo la verdad Vamos a mirar así un poco por encima, a ver qué quieres ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tío? No soy tu amigo tuyo, no No soy amigo tuyo, no A lo mejor tendríamos que salir por aquí Y seguir por aquí, creo que es una de las mejores opciones No, es que está cerrado, la única opción que nos deja Es este tío Sí, ese es el que estaba escondido La única opción que nos deja es mirar por aquí, por los alrededores Que encima no veo nada porque como está la maldita luz No se ve un carajo Y no sé qué hacer, la verdad De normal están las celdas, alguna, a lo mejor Por aquí No, 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 por aquí no puedo ir A lo mejor le podemos abrir a alguno de estos No, no tiene mucha pinta de que podemos abrir a estos hombrezuelos Ojo No Podría, es que no lo entiendo Podrían hacerse amigos míos Podríamos crear un lazo de amistad o algo, no sé Y intentar salir de aquí todos juntos La verdad es que no sé por qué decidió Metirse este personaje aquí Encima han sacado Oulast 2 Han sacado la demo para el PC Y la verdad es que Es bastante distinto a lo que tiene que ver con este Pero, ¿por dónde salgo tío? No sé por dónde ir Creo que voy a tener que volver Porque no puedo ir por ningún sitio Y la verdad es que Oulast 2 Ha cambiado bastante desde que yo conocía O sea, este Oulast es muy diferente al segundo Y va a estar increíble, la verdad Voy a intentar meterme otra vez por aquí Voy a dacharme Y intentar abrir esa puerta Espero que no me salga ningún compañero de los nuestros Que tanto nos gusta ¿Sabes? Tanto os gusta a vosotros Que yo me ponga como una loca A gritar en pocas palabras Y por ahí no voy a pasar Es que tampoco puedo pasar por aquí Me imagino, no, dime que no puedo pasar ¿Vale? Por aquí no podemos pasar Y al fin y al cabo Solo nos lleva al mismo punto De donde hemos salido Por aquí tampoco podré pasar Por aquí hemos venido anteriormente Así que solo me queda ir por el mismo sitio De donde venimos Vamos a ver que pasa Voy a intentar mirar un poco más Así por encima Y si no haré un corte Lo buscaré más tranquilamente Y volveremos Ojo Tampoco tiene pinta de que venga Unas escaleras o algo O sea, sé que por aquí Se puede llegar a algún sitio A lo mejor por algún sitio o algo Hay unas escaleras Que no tiene la pinta De que hay unas escaleras cerca A lo mejor si me agacho aquí Hay algún agujero No sé que le En serio, no sé que le pasa Al hombre este No, no, para de seguirme ¿Qué quieres? No, no soy sedoso ¿Qué secreto? A ver, a lo mejor nos cuenta Dicen No, me lo han quitado Si me iba a contar el secreto Bueno, pues nada No soy amigo tuyo, tío No me has contado el secreto ahora No soy amigo tuyo Si no me contras el secreto No lo soy ¿Qué has dicho? Tío, es que cada vez que Hice algo interesante Justamente Desaparece No puedo ir por ningún sitio Esto me está pareciendo Algo bastante Me está pecando Sí, al final me va a picar Me va a picar la cabeza La vena que tengo Que me está saliendo En modo furia Porque O A lo mejor podemos ir por aquí Sí Podemos ir por aquí Efectivamente Efectivamente Vale Enfermo, enfermo Sí, necesitas ayuda Sí Todos aquí necesitan ayuda No eres tú solo Y no No te voy a limpiar El culo ¡Picara! ¡Joder! ¿What? 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 ¿Tío? ¿Tío? No era necesario Todo Bueno Da igual Gracias, tío Gracias Ya está Paso de Decir nada más Le digo gracias Y que salta A ver Por aquí podemos ir Perfecto Va a pensar saltar De una punta a otra Y no me cogerá ¿No? El que tengo aquí al lado No, no, no No me coge ¿Vale? ¿Por dónde tenemos que ir? Para saltar Desde Vale, pues nada Le damos aquí Pues si casi se cae Madre mía ¿Qué tal si la liamos? ¿Seguimos subiendo? ¿O miramos por aquí? Vamos a mirar Pues el gacho Vale, pues Dejamos de mirar Que no se puede pasar Vale, pues nada Subimos por aquí arriba Espero que no esté el gordo Gigante este Que estábamos subiendo Hace un momento de ver Vale, ahí hay pilas Cosa que nos viene muy bien Ya que nos estamos quedando Sin pilas Me da una rabia Quedarme sin baterías Me da mucha Mucha Pero que mucha rabia La verdad Ojo A lo mejor hay pilas Está dentro de aquí No, aquí no hay pilas Y a lo mejor aquí Déjate ver No Mejor no ¿What? Eh, compañero No, vale, tío Vale, tío Vale, vale, tío No era necesario eso No, no Ya me... No Y se cae, tío Se cae, tío Es que, tío Me ha pegado un palizón Me he puesto nervioso Yo no sé por qué me ha pegado, tío Ahora seguimos Vamos a volver al principio Porque Vamos a volver ahí arriba Es que me ha acercado Y me ha pegado un puñetazo No le he hecho nada Vale Ojo que Se vuelve a caer casi otra vez Vamos a ir corriendo Vamos a ir lo más deprisa que podamos Y voy a intentar esquivarlo Ya me ha quedado bastante claro Que no me tengo que... No, no, no Vale Ya me voy, ya me voy Tranquilo Tranquilo Que antes me he caído ¡Ah! ¡Joder! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Vale Vale Está... Está todo... Aunque parezca que no Está todo controlado Más o menos Uy 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 No me está gustando nada Esto Va a recargar la batería Porque estoy quedando sin batería No me está gustando nada Esto Cada vez Outlast Se está poniendo más complicado Desde que lo empezamos a jugar Y solo llevo Cuatro capítulos Con este Y... Por una parte Está guay Por una parte está guay No voy a decir que no Y por otra Me da mucho miedo Tampoco voy a decir que no O sea Soy el típico Que seguiría corriendo A esconderse en una esquina Y... Y... Como esto, ¿sabes? Me encerraría en la celda Y punto ¡Uy! ¿Cómo que hay dos sitios? Primero vamos a mirar O sea Tenemos El camino a este Que no nos lleva a ningún sitio La puerta esa Es que la voy a abrir Va, voy a abrir No ¿Hay algo para interactuar? Sí, pilas Perfecto Cogemos las pilas Y me estoy dando cuenta De que... Dime que no se puede abrir Vale, perfecto No se puede abrir No, entonces no es perfecto Porque tenemos que ir por el camino Que está lleno de sangre Con lo cual No me gusta Ni un pelo No me digas ¿Qué cojones hay aquí, tío? ¿Vale? ¿Vale? No soy un carajo ¿What? ¿Qué? Tío, no me lo creo Vale, va Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a tirar hacia adelante Y lo que salga ha salido Tengo que bajar por ahí abajo No quiero bajar, tío Tío, no hay más caminos No me lo creo Tengo que bajar por aquí abajo Joder, tío Vale, vale Va Está todo controlado No, tío No quiero ir por aquí No me gusta nada esto No me está gustando nada esto, tío Mira si hay sitios Por donde te puedes meter Pero... No es buena idea No es buena idea No, no, no No ¿Alcandarillas? Si no se ve una mierda Nuevo objeto ¿Encuentra la forma de salir De las alcantarillas? Si Será buena idea Meterse por las putas alcantarillas Mira, me gustaría Haberme quedado ahí arriba Te lo digo en serio ¿Y por aquí por donde hay mierda? ¿Salgo, tío? Encima me quedo sin batería Y no tiene pinta De que por aquí Hayan pilas Ojo Espero que no haya nadie Vale Por ahí no se puede ir Así que vamos a tirar por aquí ¿Este está vivo? No, está Está pillado Tiene pinta de que Ha pillado Y está todo reventado Vale No me gusta nada Esto no me está gustando Ni un pelo ¿Cómo? ¿Guardando? ¿Cómo que guardando? No me está gustando nada No me está gustando nada No me está gustando nada El rollo este Que lleva aquí la gente O sea Es que va a haber algo seguro Es que me estoy viendo Venir desde Vamos Mira Por ahí puedo pasar Por ahí también Puede ir por donde quiera Vamos a mirar primero por aquí A ver que hay ¿Cómo? Bueno, vamos a coger esto Vamos a coger He dicho Por ahí arriba se puede salir No Vale Y por ahí que hay A ver, vamos a mirar Vamos a intentar What? Vale Pues nada Vamos a meternos por aquí Ya que es el único sitio Por donde podemos Llegar a algún sitio Y no está Esto sí que no me gusta nada Cae Se está poniendo más feo Cada vez Guardando otra vez No me lo creo, tío A ver Nuevo objetivo Gira dos válvulas Para descargar el agua ¿Qué agua, tío? ¿Quién está? ¿Cómo? ¿Cómo? No No me lo creo, tío Corre No 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 sé dónde estoy No No Corre No Vale Tú corre Tú corre, corre, corre No se ve No se ve nada Por ahí Por ahí abajo Vale Vale Ojo Porque este Este está todo loco, tío A lo mejor podemos ir corriendo hacia adelante Hasta ahí El pabito de este va al gimnasio, eh Está todo fuerte, en realidad ¡Mierda! Joder, tío Ya me ha vuelto a liar ¡Curre! He visto una puerta ahí He visto una puerta Aquí hay escapa ¡No hay exploratoria! ¡No! ¡No! ¡Curre! ¿Otra puerta? ¡Una válvula! ¡Una válvula! ¡No! 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 ¡Curre! Vale, he visto una válvula ahí Vale, vale, vale Hay que volver Hay que volver Ahora cuando pueda Volvemos Pero primero hay que huir del pabito este Que me acaba de meter Una hostia Ahí en nada Vale, métete por ahí abajo Métete por ahí abajo Métete No te sacará, ¿no? No puedes No puedes sacarme Sí No puedes No me voy a ir de aquí Chavalote Vale, a ver Tenemos que conseguir llegar A esa válvula, ¿vale? Pa, 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 pa No te vayas por ahí ¿Vale? Mira si tienes sitios Por donde puedes ir Pero no vayas por ahí Vale, ojo ¡Tío! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! Me he reventado O sea, ¿sabéis? ¿sabéis dónde estoy? Por lo que estoy viendo Voy a ponerme los cascos bien Porque casi se me quedan hasta el suelo ¿Sabéis por dónde voy? Estoy intentando pensar Estoy intentando pensar Vale No me puedo acercar a él Si me acerco a él Me va a reventar Cuestión Vale Se gira ¿A dónde va? Está volviendo Creo que si se consigue Vale Vamos a intentar escapar de él Para que no nos vea Creo que no nos ve Vale Se ha ido Está a nuestra izquierda ahora Vale Se pasa la música de esta O sea, ya no nos sigue Ahora lo que tenemos que conseguir Es que se vaya Hacia otra zona Como ahora Se ha ido hacia otra zona Es nuestra oportunidad Vale Es nuestra oportunidad ¿Vale? Podemos conseguirlo Podemos intentar abrir esa válvula Que está por aquí Vale Está aquí Esta es la válvula Vamos a cerrar la puerta Por si acaso Que no me fío nada Vamos a mirar Vale Ahí hay taquilla A lo mejor por aquí hay pilas O algo Vamos a abrir la válvula Ojo Vale, perfecto Primera válvula abierta O cerrada No sé Vamos a escondernos Porque no me fío nada De este hombre Seguro que va a venir Es que menos ti Mira Escúchalo ¿Lo estáis escuchando? Espero que estéis todos Con los cascos Enchufados Al máximo Nivel que se pueda Escuchar esto O sea El audio Al máximo Y espero que estéis Con las luces apagadas Como estoy yo ahora mismo O sea No vale Estar mirándolo Con alguien O por el día O sea Si no sois tan cagos como yo Vale Lo comprendo Pero es que ¿Por qué tenías que tirar la puerta? Tío Yo cuando os digo Que va al gimnasio este hombre Es porque va al gimnasio No más ruidos Yo también sé hacer ruidos Ojo A lo mejor Vale Vamos a hacer una técnica ¿Queréis ver una técnica que voy a hacer? ¿No? No me pillas Vamos Vale La cuestión sería Saltar esto Meternos otra vez Por la maldita alcantarilla O nos la jugamos No la estoy jugando Vamos por allí No sé de ahí Vale No la he jugado No sé de ahí Me voy a meter por allí abajo O miro por allí No Me meto por allí abajo Vale Si te das un poquito más de prisa Eso de ir al gimnasio Tío Deberías correr un poquito A lo mejor me trincas Espero que Espero que el tío este No me trinque por otro sitio Como me trinque ya por otro sitio Es para fliparlo Ojo A lo mejor por aquí Llegamos a la válvula ¿Esto es otra válvula? Lo hemos tenido Lo conseguimos Sí Vale Entonces ahora ¿Dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Vale A lo mejor se ha llenado No sé por dónde tengo que ir La verdad Y tampoco sé por dónde estoy ¿Qué haces allí tío? No 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 Vale 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 Nos esperamos un momento Vale Ahora Perfecto Vale Salimos nosotros corriendo Y no sé a dónde tengo que ir La verdad Vale Por aquí a lo mejor Podemos pasar No me jodas ¿Y cómo llego hasta ahí? No tengo ni idea No 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 A lo mejor se baja por aquí Dime que se baja por aquí Se baja por aquí Vale Bájate 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 No baja ¿Habéis esto más rápido? No quiero saber que hay abajo Espero que no haya nada El gordo este El gordaco este No veo nada Otra vez Las malditas alcantarillas Qué bien Qué bien Más alcantarillas No sé por dónde tengo que ir Por aquí Vale Por aquí Por aquí Espero No encontrarme otra vez Al gordito ese Diante No me gusta eso Vale Vamos a subir Subimos Sube 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 más Ya lo tengo What? What? Te he visto No te escondas Te acabo de ver Encuentra la forma de salir de las alcantarillas ¿Cómo? What? Yo no quiero saber nada Vale Vale Vamos a ir por aquí Yo paso del tema ese De lo que les acaba de pasar a esos dos Y yo sigo corriendo por aquí Lo que se ha pasado What? ¿Qué les pasa a estos tío? Veo Pero si está Tío Si está cantando ¿Qué es el tío? Baja por aquí Yo no se lo estoy yendo Por aquí es una salida Bastante Guardando Sangre Vale A lo mejor no tienen que abrirlo por aquí Vale Por aquí es por donde han pillado creo Pues vamos a ir ahora Ah Joder Me cago en la puta Yo voy a seguir por aquí Y ni me lo pienso Corro recto y punto Lo que pasa ha pasado Es que me estoy viendo Que me voy a llevar un susto Que vamos What? Por aquí Ábrete No se abre tío Qué bien Qué bien Vale vamos a ir por aquí Uh Uh Qué bien todo Ah Qué guay todo Me encanta Este juego Es la La leche Sí Será buena idea subir Outlast Será buena idea Y después Outlast Outlast 2 Sí También será dos caminos Pues me voy por la derecha La derecha siempre lleva la victoria ¿Veis? Ah no Que llevaban al mismo sitio Pues no Pues mira La izquierda era por donde tenía que ir Sí Perfecto Me viene de lujo Vale Encima van a sacar Outlast 2 Y después van a sacar Resident Evil Sí ¿Por qué no? Todo es buena idea Todo es mejor idea ¿Por dónde tengo que ir ahora? Por allí A mí me he caído el agua Esto se está haciendo O sea Esto se me está lleno ya de las manos Chicos Creo que esto ya se me está lleno de las manos A vosotros A vosotros os gusta ver como Me pongo a gritar Pero bueno Creo chicos Que aquí vamos a dejar Este episodio Que está bastante entretenido La verdad Porque por el simple hecho De que me acabo de quedar atascado Y no sé por dónde tengo que ir Así que Like favoritos Suscribiros Comentar Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao 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 chao